Pasar de una tasa de 26 personas por cada 100.000 habitantes a 13 es el objetivo del Gobierno de Guatemala a través de una estrategia denominada Diálogos por la Vida, que coadyuvará a cumplir con la reducción de decesos violentos en el país centroamericano. El viceministro de Prevención de la Violencia y el delito, Axel Romero, explicó que para lograr el objetivo se deben implementar mejoras sustanciales en las prácticas de investigación criminal estratégica, así como fortalecer a la Policía Nacional Civil, robustecer los mecanismos de inteligencia y la prevención. Hemos bajado prácticamente de 48 homicidios por cada 100.000 habitantes a 26 actualmente. Muy poco podemos explicar por qué. Obviamente se habla de la investigación criminal estratégica, se habla del fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, se habla de la profesionalización, pero no tenemos ni un solo proceso medible que nos pueda decir cuál de todas las decisiones que el Ministerio de Gobernación ha tomado ha sido la que ha tenido mayor impacto en esa disminución del indicador. Este proyecto lo que tiene básicamente proyectado es precisamente analizar cuáles son los factores que inciden directamente en esa disminución y proponer toma de decisiones más inteligentes para que ese indicador siga reduciendo. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala indican que en el primer semestre del 2017 se acumularon un total de 2.641 muertes causadas por violencia en ese país centroamericano. La campaña Diálogos por la Vida del Gobierno de Guatemala tiene como propósito generar un movimiento que permita integrar a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y gobierno central a efecto de que se generen procesos y programas que midan y analicen la violencia en lugares que la padecen y en los que no sufren ese problema.